Acá tenemos este faro roto, es un faro de un Mitsubishi, como pueden apreciar por medio de un accidente pues se generó este agujero Vamos a repararlo y para ello lo que vamos a hacer es un corte donde vamos a realizar un pequeño cuadro Se nos va a facilitar más hacer un cuadro porque podemos encajar de mejor manera la pieza a hacer una pieza de la misma forma del agujero que ya tiene Entonces en este caso estoy usando una Dremel porque la Dremel puedo manipularla más cómodamente en cuanto al espacio Porque tenemos una pieza justamente debajo del material rojo que no queremos maltratar Entonces con mucha cautela vamos a hacer un cuadro Bueno yo ya tengo pulso, ustedes pueden hacer la semejanza de un cuadro con cinta adhesiva, yo lo hago simplemente a pulso Aquí tenemos el cuadro y luego de que ya quitemos todo el material interno tenemos que limpiarlo Para limpiarlo vamos a utilizar una hoja de cúter, vamos a utilizar la punta y vamos a raspar Para poder eliminar todo el excedente, el plástico quemado que ya había quedado y va a quedar totalmente limpio Este faro tiene cierta curva que vamos a aprovechar ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vale, vamos a calentar el material que vamos a incorporar en el cuadro Luego que este material esté ya como gelatina de lo blando por el calor que ha recibido Vamos a doblar en la misma pieza del plástico Esta pieza vamos a cuadrarla de manera de que nos encaje a perfección en el agujero que ya hemos hecho Entonces como nos queda cierta imperfección vamos a darle unos retoques al material Vamos a calentar levemente para que el material simplemente ceda y nos encaje a perfección en el cuadro Dense cuenta de que ahora que calenté el material lo que hago es ejercer cierta presión en el plástico Para que simplemente caiga Pero la presión la hago no en el centro porque si no deformamos el material La hago en las partes donde hay plástico Ya cuando tenemos la pieza totalmente cuadrada de que ustedes se den cuenta de que el plástico esté bien adherido al material ¿A qué me refiero adherido? Que no hayan deformidades sino que esté bien ceñido a la pieza original del faro Vamos a marcar para así luego recortar todo el excedente del material Aquí tenemos marcado ya todo Y lo que vamos a empezar a hacer es recortes Los recortes es para quitar todo el excedente de esta pieza y poder ir cuadrándolo poco a poco Vamos a ir cuadrando parte por parte Vamos quitando el material con comodidad Nada de hacerlo a las carreras Todo esto es con mucha paciencia Poco a poco se va pasando la pulidora con el disco de lija Vamos verificando que tanto tenemos que rebajar Hasta que la pieza la podamos dejar totalmente cuadrada Cuando podamos hacer esto Se nos va a facilitar hacer los trabajos Simplemente verificar si tenemos que rebajar un poquito más Y con mucha paciencia hacerlo De manera de que cuando nosotros presentemos una pieza se vea lo más original posible Si queda un pequeño excedente hacia afuera Con la pulidora lo que hacemos es rebajarlo Ahora mismo lo que hacemos es limpiar los bordes Para que se nos ayude o se nos facilite el pegamento Para que el pegamento se adhiera mejor y quede todo mejor sellado Simplemente luego de tener todo cuadrado con una cinta Fijamos la pieza Fijamos la pieza que vamos a pegar al faro Como se dan cuenta está todo muy bien cuadrado Todos los espacios, todos los bordes Se ve una pieza muy muy original Preparamos el pegamento Como les he comentado es pegamento acrílico dental Es un pegamento muy fuerte, muy resistente Una bolita de ese pegamento Tu puedes tirarla contra el piso Y rebota en lugar de partirse Entonces ya pueden imaginarse Y con el embudo de papel simplemente lo que hacemos es vertir el pegamento Y comenzar a pegar El pegamento debe estar un poco denso No puede estar líquido porque si está líquido Todo el pegamento se va a ir hacia adentro Debe estar en una contextura densa pero maleable Para que el pegamento simplemente escurra un poco Se adhiera en la ranura que hemos dejado Y se nos facilite el pegado Si lo dejamos muy espeso No se va a adherir, no va a sellar la grieta Ni nada por el estilo Si lo dejamos muy aguado Nos va a chorrear todo en el interior Entonces tenemos que ser conscientes de que el pegamento Este en una contextura cómoda de trabajar Luego de tener pegado todo Lo que vamos a hacer es rebajar todo el excedente del pegamento Eso lo vamos a hacer con la pulidora y el disco de lija Rebajamos cómodamente, con plena tranquilidad Manipular la pulidora allí es un poquito delicado Tienen que ser conscientes y trabajarlo con suma paciencia ¿Para qué? Para que no deterioren el faro Tiene que ser una pasada muy uniforme Pasarla totalmente uniforme Y por último ya cuando hemos rebajado todo Vamos a limpiar Limpiar que el plástico que nos queda fundido en la pieza original Vamos a rebajarlo con una lija Con una cegueta Por la parte donde no están los filamentos O con una hojilla de cúter En este caso estoy usando una cegueta Una hoja de cegueta Que es cómoda para trabajar Si se dan cuenta raspa súper bien Y cuando ya tengamos toda la pieza raspada Lo que vamos a proceder es a lijar El lijado tiene que ser desde la lija 320 Hasta la lija 1500 mínimamente Con la intención de que quede todo lo más parejo Lo más uniforme posible Dense cuenta la cantidad de lija que estoy echando Como quien dice Y eso que recorte el video Y por último lo que hacemos es pulirlo Es con la pulidora rotor vital Cualquier cera que genere brillo Y simplemente pasamos la pulidora con mucha calma De verdad espero que les esté ayudando estos videos Si les están ayudando estos videos Por favor suscríbanse al canal Voy a estar subiendo más contenido Con diseños más complicados de trabajar En realidad estas son reparaciones sencillas Y lo que quiero hacer es enseñar Lo que son fabricaciones de plásticos completos Así que por favor suscríbete Y dale like a este video Y dale like a este video